El Issste y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos firmaron un contrato de comodato para la operación de una Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil, la cual beneficiará a 249 niñas y niños de ambas dependencias para el ciclo escolar 2021-2022 que iniciará el próximo 2 de agosto. Hasta el momento son 92 niñas y niños inscritos, de los cuales 60 son del Issste y 32 de Capufe. Con la firma de este contrato dejarán derogarse 45.514 pesos mensuales por concepto del arrendamiento del inmueble donde se ubica la Estancia 57, la cual contará con 7 salas de atención, una de inglés y computación, dos comedores, cocina y lactario, oficinas para personal administrativo y técnico y consultorio médico. El personal que laborará en esta EFDI está altamente capacitado para atender a los infantes y seguir las medidas necesarias para aplicar los protocolos de higiene y seguridad ante el COVID-19. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México Gobierno de México No No